EL INCREÍBLE MUNDO DE GOMBAL 2002 PRESENTA Ok, GOMBAL, hoy es el cumpleaños de Anais, y vamos a peter Piper Pizza Romemberg para estar en tu mejor comportamiento. No te preocupes, papá aprendió de mi error la última vez. Ok, bueno, vamos. Hola, bienvenido a Peter Piper Pizza, ¿cuál es tu pedido? Nos gustaría una pizza grande de queso. Ya nos gustaría que te crecieran algunas cejas. Dios mío, Danjir GOMBAL, cuida tus modales. Silencio. ¿Qué has hecho ahora? Mira lo que has hecho ahora, nuestro pedido costará más gracias a usted. Era este pan y aquí está tu pizza, disfruta. Lee, esta pizza está seca y tiene pimientos verdes y pedazos de tomate. GOMBAL, no puedo creer que te hayas portado mal, eso es todo, estás castigado por una semana. Ve a tu habitación ahora.